Música 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 Estamos haciendo una exposición audiovisual de los trabajos que hago en la fotografía durante los últimos años. Hay varias series que se han presentado algunos ya en la Casa Prochelle, pero esto es como un compendio de lo que se ha realizado. La serie La Ciudad Invisible toma ese nombre porque yo venía llegando aquí a Valdivia y descubrí que Valdivia era una ciudad que tenía características diferentes. Y esas características diferentes, ese espíritu diferente de la ciudad se notaba en sus edificaciones. Tenía edificios que tenían características especiales. Los usé una cámara normal, corriente, con un lente 16-50, que no es especialmente apto para arquitectura, pero en mi caso logré una angulación interesante. Hice después un montaje computacional de los edificios. Algunas fotos para poder hacerlas eran, la foto final estaba compuesta de 4 o 5 fotos para poder ajustarlas con el ángulo que se necesitaba. Y el trabajo fue hecho enteramente en blanco y negro. La segunda serie se llama Interiores. Se llama Interiores porque todo mi trabajo se refiere a Valdivia. Y ahora primero eran los edificios por fuera y ahora son las edificaciones por dentro. Hay una anécdota. En un banco tenían una caja del banco que está a la vista, se puede ver. Pero por motivo de seguridad no me dejaron fotografiar la caja del banco, aunque era la fotografía muy hermosa que habría resultado de eso. En esta ocasión estoy usando para esta serie un lente más ancho. Estoy usando un lente con una apertura de 10 que me permite manejar mucho mejor el espacio. De nuevo esta serie también es una serie en blanco y negro. La tercera serie se llama Valdivia Subjetiva. Me inventé una ciudad. Tomé fotografías de diferentes lugares y las fui mezclando. Por ejemplo, puse una fotografía de una máquina ferroviaria, una máquina de la estación de ferrocarriles, en la esquina del Banco del Estado que está en la calle Arauco. Un lugar imposible. Después hay otras fotografías de un árbol que está en Pedromón, lo monté en la calle Arauco nuevamente. La idea es hacer una fotografía lúdica, una fotografía que es un juego, para que los espectadores la disfruten. En este caso se usó el blanco y negro, pero también hay algunas cosas esas en duotono o cosas similares. Hay un poco más de juego con el color de esta serie. La serie 4 se denomina sincretismo. Esta palabra sincretismo define en general la mezcla de dos religiones. Es un término usado en Brasil, se usa mucho la mezcla de las religiones africanas con el cristianismo. Y aprovechando esta palabra, yo mezclé dos técnicas fotográficas. O perdón, dos temas, digamos. Uno son algunas pinturas del renacimiento, y otro, algunas imágenes tomadas durante las protestas de octubre del 2019. Hice unos montajes con un resultado bien interesante. Esta serie está trabajada enteramente en color, para poder respetar las cualidades de las pinturas de los grandes maestros. La quinta serie es una selección de fotografías tomadas en un estacionamiento de botes que hay aquí en la Avenida España. Ese estacionamiento de botes, Boat Parking tiene guardados botes, buques grandes pesqueros. Algunos son antiguos y otros son relativamente nuevos. Están estacionados ahí. Y los fotografié porque son un tema muy, muy interesante. Fotografías todas trabajadas en color, y también son fotografías grandes. Son todas de aproximadamente un metro, un metro veinte por el lado. Espero seguir fotografiando a Valdivia, porque es un lugar que tiene, ya lo he repetido muchas veces ya, tienes una ciudad con un espíritu diferente. Y conozco varias ciudades de Chile, y creo que esta es, yo creo que sin lugar a dudas, la mejor ciudad de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!